Liturgia de las Horas Laudes, Sábado del Tiempo de Navidad Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo que se nos ha manifestado, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que se nos ha manifestado Vengan, adorémoslo Higno Estrella nunca vista Se aparece A los remotos magos orientales Y al juzgar de los fuegos celestiales Otra lumbre mayor Los esclarece Nacido sacro Rey Se les ofrece Con nuevas maravillas Y señales Para que reverentes y leales La obediencia Le den como merece Parten llevados De la luz y el fuego Del fuego de su amor Luz que los guía Con claridad ardiente Y soberana Subió al trono de Dios El pío ruego Y llenos de firmísima alegría Vieron la luz de Dios Por nube humana Gloria y lo ores Por la eternidad Tribútense A la Santa Trinidad Amén Salmo 91 Antífona Por la mañana Proclamamos Señor Tu misericordia Y de noche Tu fidelidad Es bueno dar gracias Al Señor Y tocar para tu nombre Oh Altísimo Proclamar por la mañana Tu misericordia Y de noche Tu fidelidad Con arpas de diez cuerdas Y laudes Sobre arpegios De cítaras Tus acciones Señor Son mi alegría Y mi júbilo Las obras de tus manos Qué magníficas Son tus obras Señor Qué profundos Tus designios El ignorante No los entiende Ni el necio Se da cuenta Aunque germinen Como hierba Los malvados Y florezcan Los malhechores Serán destruidos Para siempre Tú en cambio Señor Eres excelso Por los siglos Porque tus enemigos Señor Perecerán Los malhechores Serán dispersados Pero a mí Me das la fuerza De un búfalo Y me unges Con aceite nuevo Mis ojos No temerán A mis enemigos Mis oídos Escucharán Su derrota El justo Crecerá Como una palmera Y se alzará Como un cedro Del Líbano Plantado En la casa Del Señor Crecerá En los atrios De nuestro Dios En la vejez Seguirá dando fruto Y estará Lo sano Y frondoso Para proclamar Que el Señor Es justo Que en mi roca No existe La maldad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la mañana Proclamamos Señor Tu misericordia Y de noche Tu fidelidad Cántico de Deuteronomio Antífono Den gloria A nuestro Dios Escuchen cielos Y hablaré Oye tierra Los dichos De mi boca Descienda Como lluvia Mi doctrina Destile Como rocío Mi palabra Como llovizna Sobre la hierba Como sereno Sobre el césped Voy a proclamar El nombre del Señor Den gloria A nuestro Dios Él es la roca Sus obras Son perfectas Sus caminos Son justos Es un Dios fiel Sin maldad Es justo Y recto Hijos degenerados Se portaron mal Con Él Generación malvada Y pervertida Así le pagas Al Señor Pueblo necio E insensato No es Él Tu Padre Y tu Creador El que te hizo Y te constituyó Acuérdate De los días remotos Considera Las edades Pretéritas Pregunta a tu Padre Y te lo contará A tus ancianos Y te lo dirán Cuando el Altísimo Daba a cada pueblo Su heredad Y distribuía A los hijos De Adán Trazando las fronteras De las naciones Según el número De los hijos De Dios La porción Del Señor Fue su pueblo Jacob Fue la parte De su heredad Lo encontró En una tierra desierta En una soledad Poblada De aullidos Lo rodeó Cuidando de Él Lo guardó Como a las niñas De sus ojos Como el águila Incita a su nidada Revolando Sobre los polluelos Así extendió Sus alas Los tomó Y los llevó Sobre sus plumas El Señor Solo los condujo No hubo Dioses extraños Con Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Den gloria A nuestro Dios Salmo 8 Antífona Qué admirable Es tu nombre Señor En toda la tierra Señor dueño nuestro Qué admirable Es tu nombre En toda la tierra Ensalsaste tu majestad Sobre los cielos De la boca De los niños De pecho Has sacado Una alabanza Contra tus enemigos Para reprimir Al adversario Y al rebelde Cuando contemplo El cielo Obra de tus manos La luna Y las estrellas Que has creado Qué es el hombre Para que te acuerdes De él El ser humano Para darle poder Lo hiciste Poco inferior A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste el mando Sobre las obras De tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Rebaños De ovejas Y toros Y hasta las bestias Del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas Por las aguas Señor dueño nuestro Qué admirable Es tu nombre En toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Qué admirable Es tu nombre Señor En toda la tierra Lectura breve Sabiduría Capítulo 7 La sabiduría Es un reflejo De la luz eterna Un espejo Sin mancha De la actividad De Dios Una imagen De su bondad Aun siendo sola Lo puede todo Sin salir De sí misma Todo lo renueva En todas las edades Entra en las almas Santas Y forma en ellas Amigos de Dios Y profetas Responsorio breve Se postrarán ante él Todos los reyes Se postrarán ante él Todos los reyes Todos los pueblos Los servirán Y todos los reyes Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Se postrarán ante él Todos los reyes Cántico evangélico Antífona En Cana de Galilea Dio Jesús La primera señal Por la que reveló Su gloria Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Por la misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En Cana de Galilea Dio Jesús La primera señal Por la que reveló Su gloria Preces Glorifiquemos a Cristo Imagen del Dios Verdadero Y digámosle con fe Cristo Hijo de Dios Escúchanos Hijo de Dios Que nos has manifestado El amor del Padre Haz que los hombres Puedan descubrir En nuestro amor fraterno El amor con que Dios Nos ama Cristo Hijo de Dios Escúchanos Tú que te has revelado Como Señor de la vida Danos parte En la plenitud De tu vida divina Cristo Hijo de Dios Escúchanos Haz que reproduzcamos Siempre tu muerte En nuestros cuerpos Para que en nuestro vivir Se manifieste también la vida Cristo Hijo de Dios Escúchanos Ilumina nuestros corazones Con tu luz Para que a través de nosotros Resplandezca la gloria de Dios Cristo Hijo de Dios Escúchanos Como Jesucristo También nosotros Somos hijos de Dios Por eso con Él Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que por medio de tu Hijo Has transformado a la humanidad En una nueva criatura Concédenos por tu gracia Participar siempre De la naturaleza divina De aquel que ha llevado hasta ti Nuestra naturaleza humana Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video